Partieron, por el centro Tarico en la delantera, siguió por dentro de Caronte de Estigia, por el centro avanza Ciel de Bordó al segundo, tercero por fuera Cardos para él, cuarto Caronte de Estigia, en el quinto Tiuque, sexto Matrán, séptimo Gran Torero, en el octavo lugar a girar la curva por fuera Chot Vision, noveno Mourinho, décimo lugar Maravilloso Moni, un décimo Honorem, penúltimo Binemino Gili, último grito final, entra en la tierra derecha Tarico, cuerpo y medio, segundo por dentro Caronte de Estigia, tercero por fuera igual distancia, Cardos para él, cuarto Ciel de Bordó, quinto más sexto Matrán, en el sexto lugar por los palos Tiuque, séptimo Gran Torero, octavo por los palos Maravilloso Moni, tres centos metros finales, tres cuerpos de ventaja para Tarico, Ciel de Bordó trata de pasar al segundo, en el segundo mantiene Cardos para él, tercero por fuera Ciel de Bordó, cuarto Zuccar Benemino Gili, quinto más sexto Matrán, sexto más sexto Chot Vision, cuatro cuerpos para Tarico, mantiene firme el primer lugar Tarico, tres cuerpos y medio gana Tarico, el segundo Ciel de Bordó, tercero Cardos para él, cuarto Genemino Gili, en el quinto lugar Maravilloso Moni, sexto lugar Chot Vision, séptimo Gran Torero, más atrás Caronte de Estigia, Matrán y en los últimos lugares quedaron Grito Final y Tiuque.